En el contexto de la jornada por el día de la cultura nacional, la Dirección Provincial de Cultura de la Capital entregó este martes el reconocimiento gitana tropical a personalidades e instituciones de la esfera en el país, por sus valiosos aportes en el desarrollo y difusión de los valores más autóctonos de la cultura cubana. La gitana tropical es el más alto reconocimiento que entrega la Dirección Provincial de Cultura a todos aquellos que han contribuido de manera significativa al desarrollo de la cultura. Se entrega a personalidades, artistas, creadores e instituciones. Dicho reconocimiento está basado en la obra del artista de la plástica, Víctor Manuel, es su obra cumbre. También esa es una forma de estimular a las personalidades, a los artistas, a las personas que realmente crean de alguna manera. Entonces es un estímulo, un reconocimiento a su trabajo. Luego de un minucioso proceso de análisis, el compromiso social y la creación artística individual y colectiva se vio materializado en el otorgamiento de la gitana tropical, la más alta distinción conferida por la entidad rectora del quehacer cultural en La Habana. Yo creo que es un compromiso más de la empresa de ediciones musicales, de los 60 años también de patrocinio, por supuesto la atención de que nosotros estamos directamente en la lisa, un vínculo directo con la cultura. Yo creo que el tener ya las matrices musicales, un control de unos archivos, tener ya también la vinculación directa con la cultura en La Habana, es un compromiso en esta jornada de la cultura. Pero a nosotros es un compromiso más y por supuesto vamos a ir a acompañarnos a nuestros artistas y a la Dirección Profesional de Cultura en todas las actividades que yo tengo diseñado y es el compromiso también de mantener todo lo que es patrimonio de la cultura cubana. Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida de recibir la gitana tropical. Bueno, este premio es un incentivo para seguir superándome, para seguir creciendo, para seguir trabajando con amor, con cariño, desde el esfuerzo, desde el sacrificio y siempre disfrutando muchísimo lo que hago, que es la música y la infancia. Bueno, ha sido un gusto enorme, hoy han sido distinguidas y han recibido reconocimiento de grandes personalidades de la cultura cubana, directivos de la cultura, instituciones que aportan día a día a lo que hace la ciudad en cuanto a arte, a cultura y es un privilegio poder cantar para ellos. Muy emocionados, muy nerviosos, porque es un respeto bien grande, ahí están los que hacen que la cultura cubana brille cada día más. Ya usted lo vio, no solo se reconoció a personalidades e instituciones destacadas de la cultura cubana, sino que también se homenajeó a Víctor Manuel. Así nos despedimos, esto es Saban Streaming, nos vemos en la próxima.